Fundada el 29 de agosto de 1997, Netflix es sin lugar a dudas una de las plataformas de entretenimiento más importante y trascendental de todos los tiempos. Con presencia en más de 190 países y con más de 160 millones de suscriptores, solo un verdadero demente se atrevería a dudar del poderío y la capacidad de esta empresa. Netflix posee en su catálogo infinidad de películas y series, tanto producciones de terceros como creaciones originales. Sin embargo, muchas de las producciones originales de Netflix han terminado en grandes y sonados fracasos, los cuales conoceremos a continuación. Sin más nada que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve y en el presente video conocerás 5 grandes fracasos de Netflix, series animadas. Presentando las aventuras y desventuras de King Kong, Kong, el rey de los simios intentó cautivar al público. Esta serie está ambientada en el año 2050. En este futuro alternativo, Kong, cuando era un cachorro es encontrado por una familia, la cual decide criar al simio sin saber que este último crecería hasta convertirse en un gorila gigante. Tiempo después, el mundo es amenazado por un terrible científico, el cual intenta conquistar el mundo utilizando unos dinosaurios robóticos gigantes. Debido a esto, Kong y sus amigos serán los únicos capaces de detener esta terrible amenaza y salvar a la humanidad. Esta serie recibió críticas mayoritariamente negativas, las cuales consideraron a la animación como una serie de aventuras simplonas y aburridas, las cuales no merecían la pena. Por su parte, el humor de la serie fue catalogado de bobo y torpe. Sumado a ello, las escenas de acción eran bastante pobres. Con 23 episodios divididos en dos temporadas, esta serie fue cancelada de manera definitiva en el año 2018, debido a las fuertes críticas y a la escasa audiencia. Intentando presentar una nueva serie de ositos cariñositos, los ositos cariñositos de Netflix intentaron ganarse el corazón del público. Esta serie gira en torno a los ositos cariñositos, los cuales viven en una tierra mágica poblada por todo tipo de criaturas fantásticas. En cada episodio, los ositos vivirán todo tipo de aventuras y aprenderán valiosas lecciones. Esta serie pasó por las pantallas de Netflix sin pena ni gloria, pues la serie no generó el interés que se tenía previsto en la audiencia. Sin embargo, y más allá de lo dicho anteriormente, lo que desembocó la cancelación de esta animación, fueron las bajas ventas de los juguetes de la serie, pues esta franquicia siempre ha dependido de las ventas de los juguetes y mercancías relacionados. Con tan solo 12 episodios divididos en dos temporadas, los ositos cariñositos fueron definitivamente cancelados. Estrenada el 10 de marzo del año 2017, Boddy Sonderstock intentó presentarnos las alocadas aventuras de un conductor de camiones. Esta serie gira en torno a Boddy, un famoso conductor de camiones, el cual, en compañía de un hurón, vivirán un sinfín de ridículas desventuras de todo tipo. La crítica consideró a esta serie como un alocado y disparatado entretenimiento, con el cual podías pasar un buen rato. Sin embargo, esta animación recibió apatía y desinterés por parte del público en general, pues la serie alcanzó índices de audiencia bastante bajos. Un dato curioso respecto a esta animación, es que la misma está realizada con la técnica del stop motion, la cual le da un estilo único a la serie. Con dos episodios en su única temporada, esta serie fue irremediablemente cancelada, debido principalmente a su baja audiencia. Estrenada a nivel mundial el 3 de mayo del año 2019, Tuca y Berti nos presentó las alocadas y disparatadas aventuras de dos aves antropomórficas. Esta comedia dirigida al público adulto gira en torno a Tuca y Berti, dos mujeres de 30 años, las cuales son mejores amigas. Estas últimas deberán lidiar con el día a día de la alocada sociedad en la que viven. Al ser una serie dirigida a un público adulto, esta animación presentó multitud de chistes y situaciones subidas de tono. Esta serie recibió críticas mayoritariamente positivas, las cuales alabaron el humor desenfrenado y disparatado de la serie. De igual manera destacaron la particular forma en la cual se trataron diversos temas complejos. Por su parte, el público en general recibió de manera positiva las disparatadas aventuras de Tuca y Berti. Sin embargo, y pese a todo lo dicho anteriormente, esta serie fue cancelada de manera inesperada por Netflix. De hecho, la cancelación de esta serie fue tan inesperada que el creador de Bojack Horseman, el cual era productor de esta serie, declararía a los medios que se sintió traicionado por Netflix. Esta serie quedó inconclusa, pues muchos de los argumentos presentados en la primera temporada no tuvieron una conclusión adecuada debido a la inesperada cancelación de la misma. Con 10 episodios en su única temporada, Tuca y Berti fue definitivamente cancelada. Antes de revelarles el primer puesto, deseo mencionar algunas series fracasadas de Netflix, las cuales, por razones de tiempo, mencionaré de manera breve antes de presentarles el primer puesto. Estrenada el 29 de septiembre del año 2017, el autobús mágico intentó presentarnos una secuela de la exitosa serie educativa de los años 90. Esta serie gira en torno a un salón de clases, el cual, gracias a un autobús mágico, viaja a todo tipo de lugares y periodos del tiempo. En estos lugares, los jóvenes aprenden todo tipo de cuestiones científicas. Con 26 episodios divididos en dos temporadas, el autobús mágico fue cancelado debido a su baja audiencia. Estrenada el 22 de mayo del año 2015, Aventuras de Sirenas intentó presentarnos las curiosas aventuras de tres jóvenes adolescentes. Esta serie gira en torno a tres jovencitas, las cuales, tienen la capacidad de transformarse en sirenas gracias a unos rayos místicos de la luna. Con sus nuevas habilidades de sirenas, las chicas, deberán ayudar a las distintas criaturas del mar. Esta serie recibió críticas mayoritariamente negativas, las cuales, calificaron a la serie de presentar historias demasiado ingenuas y simplonas. Con 26 episodios divididos en dos temporadas, Aventuras de Sirenas fue cancelada. Estrenada el 9 de noviembre del año 2018, Super Drax, intentó presentarnos una comedia disparatada y muy subida de tono. Esta serie gira en torno a tres hombres, los cuales, tienen la capacidad de transformarse en drag queens con superpoderes. Estos héroes, o mejor dicho, heroínas, deberán salvar a su comunidad de multitud de amenazas. Esta animación recibió críticas mayoritariamente negativas, las cuales, consideraron a la serie como una parodia simplemente desagradable, la cual, no merecía la pena. El humor de esta serie fue considerado como vulgar e inmaduro. Por su parte, los personajes fueron calificados de planos y simplemente basados en estereotipos. En su momento, esta serie generó bastante polémica, pues muchas personas consideraron que esta animación presentaba un humor demasiado subido de tono, el cual, llegaba al punto de la perversión. Por otra parte, diversos sectores de comunidades alternativas consideraron que esta serie ridiculizaba de manera ofensiva a toda su comunidad. Tras esta ola de malas críticas, Netflix tomaría la decisión de cancelar esta serie. Sin embargo, la razón oficial esgrimida por Netflix es que esta serie no logró la audiencia que ellos habían estimado. Con cinco episodios en su única temporada y debido a todas las controversias generadas, Super Drags es el mayor fracaso animado en la historia de Netflix. Sin lugar a dudas, Netflix es una gran plataforma, la cual ha cambiado para siempre la industria del entretenimiento. Sin embargo, y como vimos a lo largo del video, Netflix ha tenido grandes fracasos. Más allá de todo lo dicho anteriormente, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que estas series debieron fracasar? ¿O por el contrario, consideras que estas animaciones merecen otra oportunidad? Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.